¡Suscríbete al canal! Te voy a dar en mi vida No veo a Antía ni se la da de ella desde hace 12 años Si no te vas, vas a saber Siempre supe que había algo importante en tu vida Que nunca compartiste conmigo Vas a tener lo que muy poca siente Algo Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa Si te vas a pasar a lo de siempre Julieta Amar Querida Antía Voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte Porque eras una niña Porque me resultaba demasiado doloroso O por simple pudor Pero no te vas a pasar a lo de siempre Debería que becas directe a ti ¡Que me resultaba! ¡Vamos a entrar a la luz! ¡Vamos a entrar a la luz!